Parece que la Frida Sofía no sale de una para meterse en otra. No hace apenas unos días entrevistamos a la hija de la reina del rock, Alejandra Guzmán, tras ser invitada a participar en un video musical para un grupo llamado Ensamble. Pero ahora nos llegan reportes de que al final de cuentas supuestamente resultó ser un fraude, ya que el grupo Ensamble a través de un comunicado dio a conocer que ellos nunca han filmado con Frida, por lo que se presume que el grupo que la invitó no es el real. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.